La Caravana Une continúa recorriendo los barrios de Manizales, esta vez llegó a La Sultana, La Cumbre y Minitas, para entregarle a sus habitantes una tarde de mucha diversión. La Cherimía, la idea es que sea un ambiente muy festivo y que la gente le pueda sentir un ambiente muy agradable, que se sientan atraídos por el ambiente de la Cherimía, que es muy festivo, como le digo. Y tenemos un juego de un dado, es el dado de Une. El dado no tiene números, sino que tiene los servicios de Une en cada una de las caras. Y las personas que participan, pues se les hace una pregunta de acuerdo al servicio que salga cuando lanzan el dado. Si responden efectivamente a la pregunta, se llevan un detalle de parte de Une, un detalle de mercadeo muy chévere que pueden llevar para la casa. En este momento estamos regalando pines de minutos para llamadas de larga distancia, que son llamadas gratis que pueden hacer desde la casa, activando el pin que se les regala, que es un numerito de serie que se le entrega a cada cliente. Y también estamos regalando las tarjetas SIM, para que puedan empezar a disfrutar de la telefonía móvil de Une, que es de las mejores, con tecnología 4G, que está espectacular. También hay otros detalles más pequeños por participación, como bolígrafos, tacos, hay vasos crispeteros que son muy bonitos, que la gente puede llevarse para que utilicen su casa. No, pues no, está espectacular, mucha animación, pues aquí hay parte de los de la chirimilla. Sí, sí, llego a participar con la fatura que ya está paga, está orden del día. Me ha parecido todo muy rico, estos programas me parecen deliciosos, porque entonces uno así conoce de todos estos servicios, ¿sí ves? Y yo estoy con Une. ¡Gracias!